El Commander está celebrando 10 años de carrera artística y le salió al paso a los rumores de que le llegó la hora de retirarse. Pero si está muy joven. La que tiene todo esto es nuestra reportera en Nueva York, Yelena Solano, que pudo entrevistarlo muy de madrugada luego de una de sus presentaciones allá en la Gran Manzana. Adelante, Yelena. Hello. Saludos a ustedes en el estudio. Así es, de madrugada entrevistamos al Commander. Y sin ninguna vergüenza nos reveló dónde le gustaría cantar. Veamos. Con un lleno total se presentó al Commander en una discoteca de Nueva York. Y aprovechamos para preguntarle si es cierto que piensa retirarse de los escenarios. ¿Quién dijo eso? Tengo muchos hijos que mantener. Pero retirarte tampoco. No, no, me gusta mucho mi carrera, ando muy motivado. Nos ha ido muy bien. También nos dijo lo que más extraña cuando está fuera de casa. Se metió a mi cama, que quiero tanto, Dios mío. Extraño tanto mi cama, que no hay lugar más especial de mi casa que mi cama. De ahí puede ser mi oficina. Si por mí fuera yo cantara en la cama, así debajo de la cobija, así, a todo mi público por internet. Le damos mi cama. Besos a mi cama. Te entiendo, querido. Pero cambiando el tema, quisimos saber si se ha comunicado con su amigo Julián Álvarez. No he tenido la oportunidad de celebrar a mi copa Julián, pero es una persona trabajadora. Y atención a los fanáticos del Commander, porque el grupero tiene una gran sorpresa para dentro de muy poco. Estoy haciendo un documental, estoy haciendo un documental de mi vida. Estamos celebrando precisamente este año, 10 años de carrera. Más que un documental, más que una biografía, es abrirle el corazón a la gente y que sepa la gente, nuestro público, lo que hemos pasado y qué hemos hecho para estar por acá. Bueno, como vieron, el Commander fue muy bien recibido aquí en la ciudad de Nueva York. Él no para de trabajar y mucha suerte en su documental. Eso es todo de mi parte. De regreso con ustedes a los estudios. Gracias, Yelena. No, le va bien al Commander en todos lados. Le va súper bien, además tiene muchos hijos que mantener, ya lo dijo. Yelena. No, 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 no.